Estas entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, Jingles and ID. Estas entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, Jingles and ID. Estas entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, Jingles and ID. Estas entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, Jingles and ID. Estas entrando en contacto con el canal de YouTube, Jesús Harrison Soberal, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!